Llamé a mi hermano, para que escuchara lo que escribí Aló, ponete un pipi, que hay que hacer y decir lo que sentís Rappear antes y después de dormir, tu sor transis, si ya no me acuesto Hasta que suene como lo quiero oír, va, por esos días en los que no escribí Pero estaba atento a lo que viví, comienzo a pensar que cada vez me acerco más a mí París, esa vi fulani, la trayectoria que asumí, no te preocupes por un sí No falta mucho por dir, para escuchar que el quechó es por el rap de América Latina Y llené pa' besoando un títro, por avoir plus a mí de vivo Ale, aquí me mambo good por escribir, y no quiero escuchar más textos, bis Mantente atento, aún falta mucho por transcurrir Y aquí se vino, fue a construir, como dice el viejo, la vida es sencilla, kid Crucé el Atlántico y llegué hasta aquí Grabé mi música y eso que llaman tiempo empezó a fluir Ya sé cuál es el mensaje que quiero difundir Tú, sé tú mismo, importa lo que quieran atribuir Valor al gesto, porque todo tiene que concluir Ajá, mira, yo me siento bien cuando me siento a escribir Pero valor y precio son conceptos que no quiero confundir Gracias por venir o de nada por ir Por entenderme y también sentir R.A.P. para unir, más baterías, más vivir Mantente amable pero serio, que no sabes todo lo que atraes Y gracias por criticar las percepciones que graben Daré un abrazo a madre de mi parte Sin papeles, no sé cuándo puedo ir a visitarte No olvides lo importante, autocriticarte De poner el punto y aparte Como dice pega, esto es arte que no es arte Cuídate, mi perdón por ese ser tan distante Sin papeles, no sé cuándo puedo ir a visitarte Sin papeles, no sé cuándo puedo ir a visitarte Gracias por ver el video.